Yo soy el vándalo, quieres hacer lo primo pelo Este sonido cafia, lo tuyo mucho ruido Perdidos en el flote, broda, traigo el ataque Psicóticas crisis, yo Raps a la deriva, derivan siempre en mis lines Activas en los estómagos como yogures caros Quieren dar el salto, pero hay que volarlo alto Hacerlo gordo sin pillar el globo Lapido con la pó de moco, mocosos, rollo de un pito sin pelo en el pito Garga me viene a comer pitufos La mumia despertó el parao, maldito Tormenta arena, ciego tus ojitos Cafia cagando a diario, huélelo sin miedo Fresquito y descarado, el rimador en tu jareto No podéis seguir el brito Yo, maduro hip hop, otro estadio Yo, dormidito en la hierba, sientes el viento fresquito Cerrito entre mis barras mientras esculpes barritas Badalad style, bárbaro in this time Abrazando a Thor High, en mis brazos voláis Soy la abuelita guay que te consiente Patatas fritas siempre, no me aborreces si es para mi nene KDM habla, susurro, la serpiente Sigues con el lenguaje de siempre El vacile guaje, mejor si bajas dos y vente Sí, será cosa los ven 50 en el horizonte y cada vez más crujiente Adictivo como una priga Como Sol Poniente, Oviedo Este Esto si es white, forastero y aquí hay ladies Acerro indecente y tablas para el ajedrez K2 viejos, niños ajerezados ya como el ASLG Mil veces oyendo lo mismo Escucho a uno y me parece el mismo Tipos subidos a la moda del hip hop Perdiendo el tiempo en hacerlo sonar Soñando conmigo, soñando con migas Con cara de pocos amigos Y yo haciendo que te reas Calentando noches frías Apoyándome en fat cut Sigo vendiendo libros, mira Apretando mi tara y sacándole las tripas Yo, mojan el nacho mis tipas y flipan Comida macho buena, ojo pica Pica, pica Yo Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica